Música Buenas El Salvador desde Guatemala esta vez Hoy ha sido un día bastante impresionante Y me ha hecho muchísima ilusión porque ayer colgué un vídeo de El Salvador Y he visto un montón de respuestas, un montón de comentarios Parece que a la gente le ha gustado Y me he sentido muy feliz Y he dicho, ostras, tengo un montón de vídeos que tengo que editar aún de El Salvador Así que espero que os gusten Pero quiero enviar un mensaje directamente hoy Justo me estaba tomando unas tortillas en un restaurante Y he pensado en las tortillas de Chepealeta Es todo lo que me gusta a mí un sitio local Estás en medio de la carretera Y si no hay alguien local que te dice que ahí hay un restaurante No lo ves O sea, ponía Chepealeta pero como al otro lado de la carretera Tienes que cruzar, tienes que entrar como por dentro de unos edificios No está bien señalizado Y llegas ahí a un sitio clandestino Con mesas en el agua Muy, muy local El dueño Chepealeta o el ostrero como lo llaman Porque antiguamente iba a sacar todas las ostras de las playas de La Libertad Se te sienta contigo en la mesa No sabes quién es Empieza a hablar contigo como, bueno Como si fuera el jefe del lugar, ¿no? El mejor desayuno tradicional que probé en El Salvador fue ahí Espero que os guste el vídeo, es muy cortito Pero sobre todo daros las gracias por el apoyo Y daros un abrazo a todos en El Salvador Y seguramente nos veamos pronto Venga, chao chao Estamos donde Chepe, Chepealeta Probando su desayuno típico por 3 dólares 75 Con café, todo incluido, tortas ¡Brutal! ¿Qué piensas Hugo? ¿Qué dices de este sitio? Después de comer vamos a ir a enseñar el sitio Que es muy especial porque hay un montón de mesas en el río Uno se moja los pies para comer Los meseros se mojan los pies No todos los meseros pueden hacer este trabajo Por eso solo los mejores meseros de la región Se encuentran donde Chepe Chepealeta El ostrero Aquí están las mesas Horno de leña también La comida sabe diferente, sabe muy rica ¡Guau! Este es el... Esta es la magia, ¿eh? Por eso están tan ricas las tortillas El ostrero de leña Gracias, buen día Les rostro El dinero El dinero El dinero Esto son dólares, pero él tiene euros, ¿eh? ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bela, está buena ahí! ¡Ahí estamos!